Moringa Hola estimados suscriptores en este video compartiré con ustedes, con pruebas estos 4 poderosos motivos para tomar moringa naturalmente. La moringa tiene propiedades y beneficios que nos ayudan a cuidarnos de forma natural. Nos aporta aminoácidos esenciales, vitaminas, minerales, antioxidantes y fibra. Nutrientes que dotan a la moringa de acción antiinflamatoria, antidiabética, cardioprotectora o hipocolestemiante, ayuda a bajar el colesterol. En este video te mostraremos algunos usos de la moringa. De la moringa se utilizan con fines nutricionales, medicinales o cosméticos las hojas, el tronco, los frutos, las flores, las semillas y las raíces. Las raíces y el tronco se pueden preparar en infusión o también se pueden moler y añadir a los platos. Igualmente las hojas se pueden tomar en infusión o incluirlas en la elaboración de platos como sopas, purés o estofados e incluso las hojas y las flores se pueden tomar frescas en platos fríos y tibios como ensaladas o batidos verdes, aunque también se pueden moler. El aceite de semilla de moringa se utiliza para el cuidado de la piel y del cabello con muy buenos resultados. Las semillas de moringa se pueden consumir toscadas. Como puedes ver, hay muchas formas diferentes en las que podemos tomarla y poder aprovechar así los beneficios y propiedades de la moringa. 4 poderosos motivos para tomar moringa. 1. Moringa para anemia ferropénica. Entre los numerosos componentes de la moringa se encuentran vitaminas del grupo B, C y hierro, que nos ayudan a prevenir la anemia ferropénica al evitar la carencia de estos nutrientes en los casos de dieta desequilibrada. La combinación de la vitamina C y el hierro en las hojas de la moringa favorece la absorción de este último. 2. Moringa para dolor de cabeza. Las hojas se usan en la medicina tradicional india para reducir o eliminar el dolor de cabeza como jaqueca y migraña por su acción antiinflamatoria. Además favorece el descanso y facilita el sueño. En este caso se realiza un emplasto con las hojas y se coloca sobre la frente. También se toma la infusión de las hojas. Como la moringa también puede reducir la fiebre, resulta ser un remedio natural excelente para combatir el dolor de cabeza derivado de estados febriles. 3. Moringa para alteraciones del tiroides. La moringa tiene potencial para ayudar a aliviar disfunciones relacionadas con el sistema endocrino, entre ellas, las alteraciones relacionadas con el funcionamiento de la glándula tiroides. Ya sea por un aumento de su actividad, hipertiroidismo, o por una ralentización, hipotiroidismo. 4. Moringa como estimulante del sistema inmunológico. La moringa contiene antioxidantes que mejoran el funcionamiento de nuestro sistema inmunológico y nos ayuda a combatir las infecciones. Las hojas de la moringa son ricas en vitaminas C, poligenoles, quercetina, betacaroteno, selenio, zinc o ácido clorogénico que previenen los daños que causan los antioxidantes y ayudan a retrasar el envejecimiento. La moringa es conocida como el árbol de la vida o la planta milagro. De hecho, la moringa forma parte de la medicina tradicional de India, la ayurveda. La moringa oleifera, el nombre científico del árbol, proviene de India, Afganistán y Pakistán. Como la moringa también posee efecto antibiótico y antibacteriano, ayuda a reducir o inhibir el crecimiento de microorganismos patógenos en el tracto digestivo. De hecho, uno de los usos que se le da a la moringa en medicina ayurvédica es para expulsar parásitos como las lombrices. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte, suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!